Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de administración de redes con Cential. En el video de hoy haremos, no es un tutorial en sí, es una mini guía, porque hemos tenido peticiones a través del canal de Youtube y de nuestra evolución de sugerencias, de que había gente que quería cambiar la página de error de Cential, la página de acceso denegado. Así que pues partiremos desde la configuración que hicimos en el último post y vamos a ver cómo cambiar la página que ofrece Cential por defecto de acceso denegado. Vamos a cambiar esta página. Entonces para hacer esto tenemos que acceder a nuestro Cential. Yo lo he hecho por medio de una sesión SSH. Y la página que utiliza Cential como base para esto se encuentra en usr-sare-cential-stabs-squid. Vale, si hacemos un listado del directorio, vemos que tiene, todos estos son plantillas, pero la que nos interesa es esta de aquí abajo, la última, la de template HTML. Si vemos su contenido, pues vemos que es un HTML, vale, con algún script que hay por medio. Entonces vamos a cambiar esto de aquí. Lo primero que voy a hacer es una copia de seguridad de este fichero. Muy bien. Ahí tenemos la copia de seguridad. Y lo que voy a hacer es un nuevo fichero de plantilla. Para ello me he generado yo un HTML muy sencillito. Vale. Y guardamos. Y ya tenemos nuestra plantilla hecha. Ya tenemos que ir a nuestro central, a la administración de nuestro central y reiniciar el servicio proxy. Lo reiniciamos. Esperamos a que termine de reiniciar. Ya está. Y volvemos a nuestro cliente. Ingresamos en el proxy. Y nos volvemos a dirigir a un sitio de noticias. Como vemos, ya nos ha cambiado la pantalla de acceso denegado. Hemos puesto la que hemos personalizado nosotros. Por tanto, como veis, no tiene mucha complicación. Aquí podéis poner la que vosotros queráis. Hacer una redirección, etc. Lo que suele hacer la gente es hacer una redirección a su página de intranet. Y sin más, daros las gracias por ver este videotutorial. Y os agradeceríamos que os suscribierais o que compartierais nuestros enlaces. Muchas gracias por vernos.